Que es una patera aquí, ya no lo ves Que fuerte tío Mire, 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 mire Ay, que miedo, tío Ay, como porro Mira, se va Esto es ciclana, esto es fanti-petri Mira, mira, como van Parmelia Van Parmelia Mira, 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 que fuerte tío Hostia, colega Mira, 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 mira Parmelías Antipetri Parmelías Antipetri, vamos Hostia